Y vengo ante ti en adoración A darte mi alma y mi corazón Y vengo ante ti en adoración A darte mi alma y mi corazón Y es que eres tú mi único Dios Quien sana la herida que hay en mi interior Y es que eres tú mi único Dios Quien sana la herida que hay en mi interior Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy mi corazón Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy todo mi amor Y es que no hay nadie como tú Jesús Nadie es como tú Y por siempre Te adoraré Desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy mi corazón Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy todo mi amor Y es que no hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú Como tú Jesús No hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Como tú Jesús No hay nadie como tú Y es que no hay Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy mi corazón Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy mi corazón Y es que no hay nadie como tú Tu presencia está en ese lugar No hay nadie Y es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú Como tú Jesús No hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú Como tú Jesús Y es que no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú, como tú Jesús No hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú, como tú Jesús No hay nadie como tú Y es que no hay Nadie como tú, Jesús.